qué transa gente bienvenidos a otro episodio más de celda miren lo que va ahí se va levantando la luna roja ok importante importante esto voy a esperar que se active porque según yo no salió la animación no sé si hay que esperar hasta medianoche no son las 10 55 a lo mejor sí bueno qué vamos a hacer gente en este episodio hemos estado esperando lo que es la parte está ok que de hecho ya ya la hicimos esta parte aquí toda esta parte de la zona vamos a llamarle el cielo ya la hicimos ok entonces ahora lo que vamos a hacer tenemos una misión de el visto de las ruinas esto ocupamos a los cuatro sabios es una misión nueva que acabamos de dar en el episodio pasado está el gran fósil de eldin que fósil de una ballena colosal está ok pues tenemos que tenemos que ir aquí a caray si hay ok entonces así para acá y vamos a explorar esta zona aquí creo que aquí cuevas yo imagino que ahí debe haber cuevas entonces vamos para allá vamos activa este pinche luna yo creo que se activa medianoche vamos de una vez es el tp una vez vamos para allá no se ve lo dije cuando empezamos a explorar esta zona en el episodio pasado apenas tenemos una zona en un episodio en esta zona no se ve muy grande no se ve como que nos pasemos muchas horas aquí de hecho no hay misión principal aquí por eso es que decidí hacerla porque se ve se ve pequeña entonces se ve como que la vamos a acabar rápido pero lo que quiero es que se active la luna roja lo que quiero es que se active porque quiero completar una misión secundaria nosotros vamos a ir para allá para el norte ahí está mira ahí está un santuario uy va a estar y dónde está ok de hecho vamos a ir para allá está camino a donde vamos ese santuario lo tengo marcado no lo he hecho ese santuario lo tengo marcado que es este y vamos para acá vamos para acá vamos a empezar explorando por acá vamos en orden porque si no luego vamos a tener que estar regresando ahí va la luna roja ahí va la luna roja 11.45 a ver exactamente a qué hora se activa por aquí ya pasamos 11.50 11.55 a las 12 exactamente no exactamente a las 12 vamos a esquipear esto ok podemos hacer varias cosas con esto qué vamos a hacer de momento nada de momento a ver de momento es que si no agarro un santuario es que si me voy luego tengo que volver a aventarme otra vez a la torre venir para acá vamos a avanzar por aquí hasta que lleguemos al próximo santuario y de ahí ya nos teletransportamos ok miren cueva cerca ok eso es cueva y se me hace que la cueva está para allá no uy ese güey anda en caballo se ve mamadísimo a ver vamos a utilizar esta va a pegarle unos lanzazos a esta cosa a ver la cueva dónde está ok la cueva está ahí entonces esta cosa se va a venir para acá y aquí la agarramos ok eso eso nice uff un gordote a ver esto se puede poner complicado gente esto se puede poner complicado a ver porque creo que me va a aventar con el bokoblin ¿no? a ver que vamos al de atrás uy si me aventó con el bokoblin ya se reventó esta onda la que sigue vamos gordo vamos gordo ok ahora sigue este que está bien cabrón también listo y ahora sigue este que no le pegue en la cabeza ahora sí listo flechas a ver vamos con el gordo a ver si me dejó un arma chale un escudo de 10 en serio en serio un escudo de 10 y un palo horrible y un palo horrible que quiero soltar en serio bueno lo único bueno está en el blanco uy claro que sí vean esa lanza 18 loco vean esa lanza 18 nice y un man doble ok entonces soltamos esto uff 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 podemos hacer buenas armas uff perdí una o sea perdimos un arma pero vamos a poder tener dos dos que van a estar buenas esa es flecha ya no traigo espacio uff gente uff uff ok vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar pues lo puedo hacer con estos la neta la neta la neta ok 42 y a ver gente es que a ver es que esta cosa tiene un chingo son 18 a ver podría ponerle 18 y 33 son 51 bueno vamos a dejarlo así uff 49 nice este 50 tenemos por aquí ese 42 41 ese 49 es el que acabamos de hacer uff muy buena muy buena muy buena muy buena no se cual estamos utilizando vamos a utilizar el mandoble es que todas son buenas armas vamos a ganarnos este 34 ok este 34 perfecto donde estamos ah la cueva la cueva la cueva la cueva la cueva y el caballito quedó ahí solo bueno lo salvamos porque lo andaba montando el pinche bokoblin probablemente dentro de esta cueva ok ya probablemente entre esta cueva hay un santuario probablemente uy ok que oscuro está esto vamos a utilizar de estas ok uff flor bomba una lita un ámbar es uno roblin ese es uno roblin y es justo el que necesito para la misión secundaria de los mozos creo que es justo creo creo que es justo el que necesito gente si no si a ver quiero pensar que o roblin asuce así esto se ve más cerca este se ve mejor ¿no? si reemplazar ok perfecto gente justo lo que necesitaba dije que me iba a acabar este bueno ese escudo estaba horrible ¿se murió? no se murió no manches me quieres matar con un palo güey en serio en serio me quieres matar con un palo ok tenemos cofre gente gente es que esta lanza es buenísima loco es que esta lanza se me hace que es de la misma que acabamos de dar acá arriba se me hace que es de la misma con la que hicimos este 49 se me hace que es de la misma loco necesito más espacios de alforja necesito más espacios vamos necesito más espacios loco pero me piden muchísimos Colox muchísimos y me va a dar una arma para acabarle de chingar ¿no? es no más bueno es 25 más 7 es 32 voy a tener que soltar esto loco ok ni modo ni modo ni modo oh hay más ok hay otro cofre miren 17 loco 17 aunque ya la tengo desgastada así que no le voy a poner algo tan bueno voy a poner esto ok y aún así se hace 41 eh no jodas necesito más espacios para armas loco necesito más espacio maldito juego ¿por qué me das tan poquita? no más necesito más ¿por qué me das tan poquitas? chingado 34 34 la ligera o acaba la ligera esta chingado a ver ¿dónde está mi cosa esta? ámbar y no me jodas que me van a dar un arma eh no me des un arma güey dame no no la regué la regué la regué la regué me fui hasta arriba eh espérate 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 me fui hasta arriba así oh me iba a salir eh por favor no me des un arma dame un diamante diamante o ruí o lo que sea pero no me a la bestia loco una lanza de 20 una lanza de 20 no me jodas a ver me gustaría me gustaría que el juego te marcara cuánto te queda de durabilidad en cada arma así yo podría saber sabes que esta me queda poquito me deshago de una vez de allá o esta me queda menos me deshago de allá me gustaría que el juego lo hiciera lo hiciera a ver cuál es me toca hacer un arma tiene más alcance esta 36 es que si esta tiene 20 la hago 50 loco esta tiene 39 es que gente por ejemplo si yo me deshago de esta y agarro esta que esta no está no está si agarro esta ok y le meto no sé son 20 esta nueva así que le podría meter esta por ejemplo le meto esta hago esta arma y ahora mi arma tiene 47 ok ahora tiene 47 que es mejor que la que acabo de soltar tiene 47 es mejor que esta chingado pero esta arma pues todavía o sea todavía tiene pues todavía tiene de hecho es mejor que esta porque esta tiene cuánto 36 esta tenía 35 ay loco que 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 estrés si hubiera un santuario aquí cerca me voy guardo una en la casa y vengo por esa pero que estrés me provoca no tener tener tan poquitos espacios ¿no? provoca mucho estrés chingado a ver a ver yo vengo por ti qué estrés me provoca no tener espacios para las armas y esto es debido a que pues vamos explorando bien no voy a decir que de manera perfecta pero bien entonces tenemos mucho material encontramos mucha arma y por eso ocupamos más espacio pues porque si fuera directo a la historia es probable que no fuera así es probable que hasta me faltaran armas que allá allá no fuimos para acá no fui para acá no fui acá no fui chingada acá no fui uy uy aquí no hay coloc ok y lo estaba diciendo ojalá hubiera santuario me voy y guardo y lo voy a hacer por supuesto aunque no sé si ahorita que termine el santuario me vaya a resetear y ya no va a estar mi lanza no lo sé pero no nos queda de otra hay que hacerlo y mi lanza está aquí saliendo a la izquierda bien uff lo llamé gente llamé el santuario y aparte nos podemos ir a hacerlo de la luna roja ya sabes bien lo llamé así como en otros episodios he llamado he llamado ah mira está directo he llamado a los diamantes y que me sale diamante loco así lo llamé uff una super batería que ni la he utilizado tengo como ya con esta tres o cuatro perdón ni las he utilizado pero no cae mal no cae mal no cae mal no cae nada mal bien y con este llevo que dos va ah no uno apenas ok bueno 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 les dije aquí cerca debe haber un santuario porque no hay nada o sea cerca aquí no hay santuario o sea está la torre pero no hay santuario entonces yo sabía que cerca debería haber pero obviamente no sabía que iba a haber aquí abajo a ver a ver no ya venimos a ver dime que está mi lanza o mi espada no hay nada gente se limpió esta onda obviamente el cofre no está no hay chingado a ver acá me faltó venir aquí había un caminito para este lado ajá acá y ya vi que algo me está marcando ahí 36 las espada ligera tengo mucho mandoble debo empezar a acabarme los mandobles 36 41 carme este ahorita chingado a ver abre esa onda uff una veta dorada una veta dorada puede salir algo bueno lanza con C o sea no está mal la verdad es que no está mal tiene alcance y todo pero no voy a soltar nada por esa lanza vamos uff rubí voy a tirar una de estas nomás para ver si hay algo aquí es que había una flor bomba ahí ok ahí está la lanza en realidad me puedo ir es que no sé si a ver si ese también se va a resetear no sé si el cofre no creo que el cofre se reseteaba gente no creo no a ver vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba no creo que el cofre se resetea no quiero pensar lo que puedo hacer es comprar otro módulo de armas ok y guardar otras tres para hacer espacio lo podría hacer gente chingado a ver que arma me conviene guardar la que tenga más daño tengo esta de 63 que hice con la con el mandoble de la ciudad Goron 63 50 60 probablemente me convenga sinceramente sinceramente es probable que me convenga este mandoble sinceramente es probable que me convenga y guardo la lanza 60 que hago gente que hago que hago o sea esto es para lo digo para seguir haciendo seguir haciendo armas como sigo explorando y no tengo espacio lo voy a hacer gente lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer vamos a hacerlo vamos a comprar tu módulo de armas ni hablar a ver bueno quiero un módulo dame una sala de armas 600 vale mira me quedé con 900 rupias o sea pasé pasé en los últimos 3 o 4 episodios de 5000 rupias a tener menos de 1000 ni modo a esos son a ver ni modo para esos son lo voy a dejar así está bien mal hecha gente pero tendría que gastar me gustaría que cuando hicieras esto se viera la vista desde arriba ok para ver que no estés tocando ninguna 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 de estas ah se fue el nombre ninguna méndiga cuerda los límites porque si no no te va a dejar el vato viene atrás de mi verdad aquí estamos jugando pues chingado ven para acá ya acabé vamos este que se pusiera a la vista es es cenital o isométrica cualquiera de las dos para poder ver desde arriba y que no estés este tocando un límite entonces vamos a guardar la danza de 60 ok aquí de momento esto no está bien acomodado gente pero luego lo acomodamos yo creo que de 50 todo lo que sea arriba de 60 lo voy a guardar de arco creo que a ver creo que estoy bien ok entonces a ver a ver a ver ojalá que no se haya desaparecido el el cofre esperemos crucemos los dedos si el arma estuviera en el suelo si se desaparece ya lo comprobamos ahorita cuando entré y salí del santuario pero no es el arma no está en el suelo está dentro de un cofre entonces espero que el cofre sigue así aunque el cofre me lo dropeó una criatura puede ser que no esté si el cofre estuviera en una zona de que ah este es un cofre que tienes que venir a abrir tal vez se los dije se los dije no está el cofre pero bueno tenía que probar gente tenía que probarlo 36 vamos a acabarnos este bueno tenía que probar gente ok entonces ya fue la luna roja aquí no me acuerdo no me acuerdo dónde salimos a ver ya fue la luna roja así que ya podemos ir a a sacarlo del sonáneo vamos a ir a a matar las manitas y vamos a ir a terminar la misión secundaria que tenemos como se llama donde donde vive Karid el constructor Karid el constructor no me acuerdo como se llama ay estoy a no bueno no sé me voy a ir a ir tú para acá mejor este la ciudad de Karid el constructor no me acuerdo no me acuerdo como se llama es Arcadia no no es Arcadia no me acuerdo gente pero vamos a ir vamos a hacer eso primero aquí vamos a ir a matar las manitas nos vamos a terminar la misión secundaria Karid que nomás tenemos que enseñar la imagen de los Roblin vamos a comprar unas flores bombas que seguramente ya va a tener ahí el NPC y continuamos ok y continuamos vámonos por aquí hay que matar al golem ya saben pero el golem es rapidísimo es el primer golem está muy muy fácil lo matamos en friega vamos por aquí porque recuerden que el golem nos da por ahí unas esferitas que me interesan vamos que tiempos cuando andamos por aquí llevo más de 60 horas jugadas en el juego algunos episodios chequense que son como dos horas entonces llevamos más de 60 horas gente ya se va a romper la lanza ya se va a romper vámonos es para acá para atrás pero bueno está bien está bien que se rompa porque tiramos dos o tres armas ahorita por no traer espacio hubo una hubo una lanza por ahí buena que no pudimos levantar yo tuve que tirar la espada ligera y otra lanza entonces está bien está bien necesitamos espacio gente estaría chingón que te pusieran el indicador ya lo dije varias veces de cuánto te queda para que se te caen miren ya se va a romper este cabrón también chingado ya se rompió güey no quiero hablar contigo el problema es que se me rompa gente como no traigo otro este es el problema que tengo que tengo que reventarlos con el gordito aquí es una hueva porque tiene cooldown y luego el mineral sale volando cero en cuenta a ver sale volando tengo que esperar el cooldown de él ¿no? no traigo otro más ¡no te muevas! ¿eh? ¿me dio uno? creo que ni me dio nada ¿no? oh sí acá salió volando ven es lo que les digo ok de hecho creo que ni nos va a alcanzar ¿eh? porque creo que ocupo 35 o 40 sonanio no me va a alcanzar para las esferas va para acá porque aquí hay más sonanio aquí bueno es a lo que me refiero ven ven oh aquí brotó como cuatro ¿no? sí cuatro nice listo listo dos ok ahí está otro mira aquí está otro por eso no me gusta esto estoy por el cooldown ¿no? al final sí me va a alcanzar para todo gente quiero un pinche palito mira acá hay otro acá hay otro al final creo que sí me va a alcanzar para todo vámonos para comprar tanto las esferas como las celdas estas células quiero todas perro trato hecho estoy lejos del asiento todavía y voy a comprar todas estas sí me pide 40 40 sonanio para comprar todo perfecto ok vámonos ¿qué sigue? sigue vamos a matar las manitas que ya tenemos espacios para armas que están aquí ok vamos a matar las manitas vamos a entregar la misión secundaria ahí con el al pueblito del cari con el güey que le está haciendo unas estatuas porque está haciendo como como si fuera un museo ¿no? para que la gente conozca los monstruos de hecho está curado eso pero tenemos que hacerlo ya lo nos regresamos vamos 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 supongo que sí va a haber supongo que sí va a haber ¿dónde está el gordito? supongo yo que sí va a haber manos ¿no? ya salieron volando seguramente me dejé una por ahí sí si hay manos ¿cómo no? yo sé que si hay manos de hecho creo que las las voy a congelar para alejarme un poquito para alejarme un poquito porque si no el rango de la flor bomba me va a matar qué imbécil soy no le peguen no chingado el problema de eso es que no creo que se reseteen se resetean dime que no se resetearon por favor 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 no gente Perdí al fantasma Como que las maté Como que sí Como que sí maté las manos Y salió el fantasma de Goron De Goron, digo, de Ganondorf Y valió barriga Y como yo estaba lejos Se reseteó y desapareció Oh, miren, esto no había visto Eh, esto está bueno Bien Esto me refiero con ocupar espacio Para cosas buenas Como esta Ah, 41 Bien Esta es una oxidada Igual le metemos algo feo ahí Creo que pasó eso, eh Creo que pasó eso Y yo creo que salió el fantasma de Ganondorf Y se me reseteó Y perdí al fantasma Tengo que buscar Mejor posicionarme en otro lado, eh Para matar estas manos Tengo que hacer esto de manera más eficiente Como lo voy a estar haciendo todo el tiempo Cada que Cada que reseteé Una Vamos a ver si me teletransporto aquí Voy a salir Cada que reseteé una luna roja Voy a estar haciendo esto De venir a matar las manos Porque te dan buenas armas O sea, te dan el El arco del demonio Que ahorita es 32 Por mis corazones Y te puede dar una espada ligera Que creo que no la traigo, ¿no? A ver Creo que la espada ligera es la que tengo guardada Sí Una espada ligera Una lanza Espada ligera, lanza Y... No sé si mandoble, eh Creo que sí Sí, gente Lo perdí, eh Me lleva la fregada Lo perdí Bueno, no pasa nada Vámonos Arcadia Sí se llama Arcadia, eh Ahí es a donde voy Sí se llama Arcadia Hay que entregar la foto Probablemente me pida Me va a pedir otra foto Más o menos probablemente Estoy seguro Me va a pedir la foto de otro monstruo Y ojalá sea Del que ya le tomé, eh Que es un... No me acuerdo cómo se llama El que ya le tomé Pero ojalá sea uno de esos Espero, espero, espero Espero Ya veremos Ya veremos, dijo el ciego Vamos para allá Vamos para allá Aquí sí revisé, ¿verdad? Sí Sí, estoy seguro que sí revisé Vámonos Vámonos Y el vato está ahí enfrente Yo creo que está haciendo Algo así como Un estilo museo, ¿no? Donde En esos museos donde vas Y tienen a Animales disecados Y eso Yo creo que es más o menos Lo que está haciendo, miren Entonces Pues los zorroblins tienen A ver, ya tengo Ya tengo uno Mira esto Pues el más chingón es este Eso es Exactamente lo que me fascina Qué imagen tan buena Si lo usara como referencia Puede ser una buena figura ¿Te importaría? Es toda tuya Ok, ya con eso va a ser la figura Va a cantar su canción de siempre No sabe otra el cabrón A ver, ¿cómo sale? Ahí está Y ahora me va a pedir Que le haga el paro A acomodarla Ok Me temo que no No puedo Ya, ya Yo lo voy a hacer, hombre A ver Voy a poner a este Aquí afuera Y a este Lo voy a meter aquí Así Ya tiene que Nuestro contrato Me impide mover la figura Lo siento Ah, ya Alguien me haría el favor Ya lo hice Se ve curada, ¿eh? Es maravilloso Si es tan realista Que el cabrón Podría pensar que es de verdad Es justo lo que quería Incluso parece que su pelaje Se mueve con el viento Exacto Vamos a mostrarse a la aldea Y ahorita que se las muestre Nos va a dar otra imagen Bueno, más bien Nos va a pedir otra imagen Vamos, Swish Tú puedes Ahí está Ah, nos dice lo mismo Es una especie nueva Dice Me alegro de que les haya sorprendido Ahora, permítanme hablarles Un poco más de él Como ya comenté Este monstruo se conoce Como Orroblin Es una nueva especie Que habita en las cuevas Que surgieron con la catástrofe Se puede decir que es el monstruo Con más estilo Por ese pelaje tan colorido Que tiene y que destaca Sobre su piel dura Seguro que al verlo Les dieron ganas de acariciarlo ¿Verdad? ¿A quién no? Sin embargo No son amistosos Y les recomiendo No acercarse a ellos Si no saben defenderse Pues sí que tiene estilo Y se observar Es el mejor modo de aprender El ignorante lo es porque quiere Ven a observarlo Siempre que quieras Ok ¿Y ahora nos va a hablar de otro? Centaleón Al final nos va a pedir Vas a ver No sopa de monstruo Este plato es mi especialidad Espero te guste Ingliete secreto Es que ese condimento Te lo trae Está bien La esencia de monstruo Igual te preguntarás ¿Para qué quieres tú algo así? Pero te seguro que te será de gran utilidad Siempre se ha dado con tener Una colección de figuras de monstruos Y compartir mi sabiduría con el mundo Poquito a poco se está haciendo realidad Muchas gracias Si te parece bien Me gustaría hacer más figuras de monstruos Hace tiempo que me emocionaba Ok Que no me emocionaba tanto con un proyecto Dice Es justo lo que esperaba Que dijeras amigo mío Nos queda mucho por hacer Aunque primero tenías que pulir tus dotes Descriptivos Eso sí Siempre puede haber alguien Que sea tan amable Traernos la imagen de un monstruo Dice Yo lo preferiría la verdad No sé si es mucho pedir Pero ojalá pudieras traerme una imagen de Traerme una imagen de Cariele En la ciudad Oh Cariele de la ciudad de Gerudo No, da igual No Ah no No, ¿verdad? No quiere la imagen de Cariele Ni siquiera ayuda No, yo creo que no Si te ha ido a estas espeñas figuras de monstruos Nunca habrán visto la luz Están muy emocionantes Si tienes más imágenes de monstruos No vayas a mostrándolas Puedo hacer figuras de todo tipo Ok ¿Sería ajena que trajeras más imágenes de monstruos? Ok, mira esto Eh, ¿este no le sirve? Te debe servir, ¿no? Te importa, te voy a prestar Es toda tuya Ok Muy bien Yo me cargo La furia está lista En un tristezas Eh, a lo mejor nos va a pedir otra Me imagino O sea, me imagino que al final Es posible que quiera hasta un centaleón Es posible ¿Sé dónde hay uno? Bueno, varios Vamos a ponerlo Ahí Ok Sin tu ayuda Sin tu ayuda de estas espeñas figuras de monstruos Nunca habrán visto la luz Esto es muy emocionante Si tienes más imágenes Ok, ¿más? ¿Y de qué me sirven a mí? Bueno Bueno, vamos a hacer algo, gente Vamos a hacer algo Primero, estoy viendo Que aquí enfrente Está el NPC Ese que vende Eh, más bien el que me intercambia los fantasmones Vamos a ir para allá A ver si tiene algo nuevo Según yo ya le compré todo, ¿eh? Según yo Bien sabe Y aquí también A un lado de la torre Hay uno de los De los monstruos gordos Ese se los voy a enseñar Sinceramente no sé cuántos vaya a querer Pero Ahorita le calamos Para ver si ya esa misión desaparece Pero primero vamos a ir con este NPC A ver si de pura fregadera tiene algo, ¿eh? Yo creo que debería Porque obviamente las jugadas no las hemos hecho todas No las hemos hecho todas Y debería de De tener más cosas por cambiar A ver Dice Percibo la presencia de 98 fantasmas Pronto si llegará el día Ah, ok No, este güey Me está diciendo dónde están las cuevas Bueno, pues sí, güey Me faltan un chingo de cuevas, ya sé Miren, voy por esa foto Ese güey es al que quiero Ese gordo Ok Ese es al que quiero Tiene un mandoble Se me hace que los voy a matar, gente Ok, los voy a matar Para ese mandoble Hacerlo Hacerlo mazo Es lo que voy a hacer Y ahí hasta un colo ¿Qué no lo había hecho? Ya se coló A ver Se me hace que está buena esta, ¿no? El gran bocobling negro Está Reemplazar Ok Ok, ya se reventó Yo creo que es hora de ir acabando con los mandobles Tengo muchos Miren, miren él Quiero 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 rodar Y es bien difícil Ese es un pinche saltito Como aguanta Espérate, güey No creo que te caigas Creo que te caigas Ok Ya le quedé ¡No! ¡No! ¡Cabrón! No lo avientes Quiero eso Este quería Ok Bien Bien porque Tengo ese mandoble perfecto Este mandoble lo quiero para Para hacer un mazo Y de hecho vi que me aventó con una piedrota Y con esa piedrota yo creo que Puedo hacer el mazo Siempre hay que utilizar las más grandes Ok O no ¿Saben qué? ¿Cómo lo vamos a hacer más duradero? Ahorita les voy a decir ¿Dónde están todas las comidas? Quiero todas las comidas Martillo con perusco Ah Pinche escudo Escudo 3 No hombre, güey Prefiero Prefiero mejor no usar escudo No me digas que se desapareció Todo el loot, eh No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, eh En serio Pinche juego Loco Los Bokoli me soltaron Vi como fácil Como 8 pedazos de comidas Y ya no están ¿Qué pasó? Amiga, es que los lobos Vinieron y se lo comieron Pinche juego Y luego no hay No hay loot, loco Ah, me jodas, eh Se pasó de lanza Este se pasó de lanza Se pasó de lanza, la neta Este, miren Con este puedo hacer Con este tengo un montón Y hago una lanza Más o menos Una lanza 27 Más o menos A ver ¿Dónde está tu amigo? ¡Bestia! ¡Qué lejos! ¡Bestia! Está bien lejos Ok Tenemos para hacer Un carrito Pues no sé Si se pueda Es Como un aero deslizador O algo así No creo, ¿no? A ver No creo, ¿no, gente? A ver O al menos que haya Otro por acá O no A ver Vamos a ver Si funciona Porque ya ven Que hay uno Que tiene llantitas Que te puede servir De carrito Pero Pero este no tiene Llantitas Ok Súbete, güey Súbete, güey Sí sirve, ¿eh? Sirve como deslizador Loco Hola, hola Sí sirve Vaya, vaya, ¿eh? Si le pusiera otro Con dos A ver Fuera mejor, ¿eh? Vaya Miren Ya te tenemos Tengo ya ideas Ahí para planos, ¿eh? Para planos De carritos Y eso Vamos Y aquí Valimos Pero vamos a llegar Vamos a llegar Perfecto Perfecto Listo Ahora, otra cosa Que podemos hacer Ya que estamos aquí, gente Ya que estamos aquí Cerquita Vámonos Ya que estamos aquí Cerquita Miren Esto Ok Y Vámonos No me interesa Matarlos No me interesa Desgastar mis armas Esa pinche lagartija Y ya tenemos Dos monstruos Porque no sé Si con uno más Ya se acabe La misión Esta secundaria Vamos a ver Vamos a probar A ver A ver A ver A ver También se fijaron Que no encontré La piedrota Que me lanzó Ahorita el gordo Así me pasó Gente Cuando Cuando bajé De matar Al super golem Ahí arriba Y que bajé Con su pieza Desapareció De repente A ver Esa tenía sentido Porque ya tenía Mucho rato Que la había dropeado Y a lo mejor Por tiempo El juego limpia El mapa Eso tiene sentido Pero ahorita O sea Literal Los acabo de matar O sea Literal Acaba de matar Los bokoblins O sea Pasaron ¿Qué les gusta? Dos minutos A lo mejor Y ya no había Nada Nada Ah Dije también Que iba a comprar Las forest bomba Vamos a comprar Compró De hecho Debería aprovechar Para vender Quiero vender Ok Debería aprovechar Para vender cosas Tengo mucho hongo Luminoso Lo voy a vender Todo Bueno Estos 100 Los voy a vender A ver Espérate Este es un voluminoso De un lado ¿No? A ver No Un hongo Vertiginoso Ah no Bueno No los voy a vender Los 100 Voy a vender Unos 80 Ok 80 Vamos a recuperar Algo Gente de dinero Ok Que no me gusta Sentirme pobre 34 29 La comida Esa si no la voy a vender Tengo 110 No 29 Pero en 29 Rubio Es bien Esto es para casos De emergencia Gema luminosa Oh La gema luminosa Se vende bien Se vende bien La gema luminosa No había caído en cuenta Se vende bien La neta La viscera Evocoblin También se vende bien Ok Carme con 25 Puede vender eso también Va a caer con la mitad Ok La alita si es muy barata Ok Y estamos hinchadísimos De nuevo Quiero vender Oye Estos que son Víceras de Inox Es que esos son Difíciles de matar No son tan sencillos Se vende 70 Para quedarme Más o menos Con 100 Ok Voy a vender Unos 16 De estos Y de acá De estos tengo un chingo Pero ya no me dan nada Ok Está bien así 3.300 Nada mal Ya tenemos un poquito Más dinero Otra vez Perfecto Miren vamos a terminar Esta pinche misión Ya Que no me esté pidiendo Nada este wey Ya Ya Mira esto Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos El gordo este Es toda suya Vamos 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 Y ahora no cantó No cantó Ya no canta Está aguitado Ok Voy a moverla A ver Este lo voy a poner aquí Y al gordo lo voy a poner Aquí Ok Mira esto Es que no sé cuántas son No sé cuántas me va a pedir Toda suya No sé cuántas imágenes me va a pedir Pero bueno Tenemos Bokoblin El gordo El que se cuelga Ahorita hay que ver Si nos encontramos una criatura diferente Tomarle foto El gusano por ejemplo Nos falta Ese que matamos ahorita Ok Vamos a ponerlo ahí Sería genial que trajeras más Hijo de la chica A ver Y me lo marco Como misión Mi colección de monstruos No ya no Yo creo que A ver Los rumores El meter de las ruinas No No hay pruebas heroicas El gran fósil Pasión por los pozos No ya Ya está terminada Ya está terminada La colección de monstruos Que era aquí No El santuario El santuario No Era aquí Mi colección de monstruos Ok Pues ya mijo Mira Si O sea Al final te quedó chingón Ya No molestes Vámonos gente Nos quedamos aquí Vámonos Ya Al final le quedó chingón La exposición Al final le terminé Poniendo un montón De criaturas ahí Pero al parecer Ya no Ya no había nada que hacer Es todo Entonces nos quedamos En la cueva Vamos rumbo Al siguiente santuario Y a donde está La misión del fósil Donde perdí Un chingo de armas Aquí Esta es la más bajita Así vamos Oh En las cuevas Están las piedras Hay piedras también Hay que revisar bien Hay que revisar bien Si nos encontramos Una piedra grande Para hacer el mazo Ah ¿Saben dónde voy a hacer El mazo? ¿Saben dónde voy a hacer El mazo? Ahorita van a ver Dónde voy a hacer El mazo Ahorita van a ver Dónde voy a hacer El mazo Si es que se puede Yo creo que sí Ahorita van a ver ¡Ey! Flor bomba Tengo que salir escalando Bueno Listo La cueva está lista Vean toda la neblina Loco Vean toda la neblina ¿Esa piedra es grande? Parece que sí Ah, no molestes Ah, no No, sí, sí Tengo muchas de esas Ah, sí, es grande Bien Esto es lo que ocupaba Gente Oh No No, no, no Vamos a irnos Ahorita les voy a decir Por qué no la voy a agarrar Ya me acordé Ya me acordé ¿Qué tal les digo Por qué? Coloc A ver Aquella piedra Se ve muy solita A ver Esta piedra Se ve muy solita Coloc No Está largo el camino Hasta allá De hecho estoy viendo que El camino El camino va por aquí Hasta la isla Cangrejo Estoy viendo que el camino Va por aquí Pero miren Vamos a hacer lo siguiente Acá en la aldea Goron Que es No Es esta Que en Ciudad Goron Aquí Hay algo que me interesa Ahorita van a ver Creo que ese material Dura más que una roca Por eso voy para allá Por eso voy para allá Porque estoy seguro Que ese material Dura más que una roca Entonces Por ende El martillo Nos tiene que durar más Ahorita van a ver Ahorita van a ver De que estoy hablando Este pinche loco Que está haciendo Por que no agarro la piedra Bueno Ahorita van a ver Ahorita van a ver Todo está calculadísimo Todo está calculadísimo Calculadísimo Mira Si no se que haya Pero Creo que es por aquí Ni tan calculado Creo que es acá arriba Ni tan calculado Porque creo que No era por ahí O sí Vamos a ver Hay como Un agente Eso para acá Acá es Miren 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 Ven esas piedras Bueno, no son piedras Esas Bolas ¿Qué es el mandoble? Aquí está Ajá Ajá Y así Creo Creo que Jocos de la chingada No está tan grande Honestamente Creo que está más grande Esa A ver Creen que está Esta está más grande Loco Bueno Buen Buen momento Para probar algo Me dijeron Me dijeron Que Según Puedes separar Objetos Con la ultramano Me echaron Mentiras ¿Ah? Oh Desde el menú Sí Desde hacer combinación Sí, miren Sí se puede Bien Gracias por el dato Me lo dejaron en los comentarios Si está más grande ¿No? O está igual Se mea que está igual Pero bueno Bien Bien Gracias por el dato Me lo dejaron ahí ¿Se acuerdan que yo anduve buscando? Hay un NPC Que te separa las cosas Pero me imagino yo Que solo puedes Separar Las cosas que tú combines Por ejemplo Yo combiné esas dos No sé Pero las cosas que ya te encuentres Combinadas No Qué tonto Me fui No Ay No reventé la La cosa esa Bueno Supongo yo que las armas Que ya te encuentres Combinadas No puedes Porque si sí puedes También separarlas Desde el inventario ¿Qué sentido tiene Que haya metido Un NPC Que te separe Las cosas ¿Para qué? Si lo puedes hacer Desde el inventario ¿Me explico? Entonces yo creo que las cosas Que te encuentres ya unidas Creo que esas no puedes Pero bueno Luego lo probamos Así que Vamos a dejar hasta aquí gente Y nos vemos En el siguiente episodio Sabres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!